El Río Azul El Río Azul El Río Azul El Río Azul Me hice una promesa sembrosía Para tocar tu mano y no me atrevo todavía Y de pronto llega el viento a tocar a mi balcón El silencio sabe estrellas, las estrellas arreglo El reloj que marca el tiempo para que te vuelva a ver Y será solo un momento, un instante puede ser No importa si tú me miras yo me convierto en un Río Azul Me hice una promesa sembrosía Para tocar tu mano y no me atrevo todavía No importa si tú me miras yo me convierto en un Río Azul Me hice una promesa sembrosía Para tocar tu mano y no me atrevo todavía No importa si tú me miras yo me convierto en un Río Azul No importa si tú me miras yo me convierto en un Río Azul No importa si tú me miras yo me convierto en un Río Azul No importa si tú me miras yo me convierto en un Río Azul